¡Ey! Muy buenas a todos locos de la nada. ¿Qué tal estamos? Hoy estoy un poco raro, mejor, pero... Es como si me picara la garganta por dentro, literalmente. Vosotros no lo notaréis, pero yo sí. Pero... eso no me impide nada. Aquí vamos a luchar por seguir adelante. Así que vamos a ello. Nick... ¿Sí? ¿Sabes que la hija de Bonkarma solo tiene 18 años como yo? Mmm... Ya. ¿Por qué dices eso? Estaba pensando en lo fuerte que es. Es decir, ha estado ella sola todo ese tiempo en Alemania. Y... ¿Y es tan madura? Sí, seguro que sometida a una gran presión. A causa de la reputación de su padre. Y luego me miras a mí y bueno... Soy la hija de la maestra, pero no soy más que una cría. Y soy más sospechosa de asesinato... Ya. Bueno, yo creo que eres muy fuerte, Maya. Por todo lo que has pasado. ¡Buenos días! Ustedes dos tienen muy buen aspecto. Me alegro por ustedes. ¡Ey, Feli! ¿Qué tal? Hoy estarás a salvo, Maya la mística. A ver, en el alta de juicio se pone... Eh... La de todos. Ah, pues sí, tiene 18 años. ¿Y esta? ¿Tiene? No se sabe. Esta tiene 8 años. Esta está muerta. Digumso tiene 31 años. Y si, Francisco tiene 18 años. Tiene 23 lot of hearts. Esta murió. No creo que tuviera mucha diferencia. Entre Inimini y Mimimini. Así que supongo que... Por ahí 21, 23 o por ahí. ¿Y este? Supuestamente. Me encanta ese guillo. O sea que... ¿Cómo se tiene 31 años? Bueno. No se conserva más para tener 31 años, eh. En fin. 18 años ya, Francisca, eh. Fiscal prodigio a los 13. Bueno. Un poco irrealista. Porque nadie se hace fiscal con 13 años. O sea que puede ser un prodigio... Bueno. No sé. No sé si está seguro. En fin. Eh... ¿Qué quieres decir? Mi madre va a venir hoy a mostrar su apoyo. Ah. Ya. Vale. Muy bien, Perly. Oye, Perls. Sí, Nick. ¿Qué es? ¿Podrías hacerme un gran favor? ¿Podrías canalizar otra vez a mí, ah? Esperaba poder sentarme entre el público a mirar. Por favor. Es muy importante para mí. Si se ayuda no me siento seguro de mí mismo. Señor Nick. Ya basta. No puede mostrar debilidad delante de la persona a la que ama. Perly. No pienses otra vez. Por favor. ¿Puedes hacerlo por los otros, Perls? Vale. Lo haré. Lo haré por Maya la Mística. Pues hasta luego. Los dejaré solitos un rato. Dirías cambiate la ropa, Perls. O traer unas mudas limpias y grandes. Nick. Así que no podrá ver el juicio de hoy. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Si tú supieras Maya. En capítulos anteriores... Si no lo sabéis. Si no habéis visto el capítulo anterior. Sabemos que Morgan es adentro de todo esto. Lo sabe Manuel más del pasado que el del vídeo anterior. Y lo sé yo. Que soy del futuro. Del pasado presente. En fin. Esto es muy raro para mí. ¡Sinicia! Se siente el juicio de Maya F. La defensa está lista, su señoría. Empecemos de una vez. Señor Phoenix Wright. Tengo muchísimas ganas de ver las noticias de esta noche. La imagen de tu cara derrotada podrá ser vista en todo el mundo. En todo el mundo, ¿eh? Parece que te has hecho famoso Phoenix. No seas estúpida, estúpida, estúpida. Con ropa aún más estúpida. La famosa soy yo. Yo soy el prodigio que nunca ha perdido un caso. Desde que me hice fiscal hace 5 años. Naturalmente los ojos del mundo están puestos en mi primer juicio en este país. Ajá. Qué interesante, señor Tabón Karma. Buf, vale, a ver que está este buen amor, señorita Faye. Es verdad lo que dicen. Las mujeres son temibles cuando se pelean. Ajá. Y terribles. Aparte de temibles, ¿eh? Porque Ritman. En fin. Bien. Trae la sesión de ayer se me enseñó una teoría muy interesante. Qué acusada pudo haber salido de la cámara de canalización, ¿correcto? Sí. Y esta llave lo demuestra. Esta llave la única que abre la cámara de canalización no estaba en su sitio. Su señoría, me gustaría decir algo antes de comenzar. Muy bien, escuchémoslo. La fiscalía ha determinado que desde el momento del crimen hasta el del arresto, la acusada abandonó la sala en una ocasión. ¿Qué? Pero se ha ido con calma. Entonces, ¿cómo explica usted esta foto? Está diciendo que la persona que te da esta foto no es la acusada. Nunca dije que no lo fuera. Entonces, ¿qué significa esto? Lo único que digo es que Maya Faye, después de matar a la víctima, se le dio de la sala. Y creo que fue entonces cuando se le cayó la llave. ¿Puedo justificar su afirmación? No estoy aquí para eso. La acusación desea llamar al estrado a la tía de la acusada, Morgan Faye. Tal como sospechaba, la tía Morgan. Pobre mía, parece muy afectada por todo esto también. Testigo, nombre y profesión. Me llamo Morgan Faye y soy medium, por decirlo así. Lo siento, pero ¿a qué se refiere por decirlo así? No creo que le interese a nadie. Bien, después de producirse el asesinato, cuidaste a la acusada, ¿correcto? Sí, así fue. Le coquete la técnica de sesión de espíritus sobre Maya, la mística. ¿Técnica de sesión de espíritus? Una técnica para estar en un espíritu de un cuerpo y devolverlo al otro mundo. Sí, eso es. Tú cállate. Bien, testigo. Me ocurrió algo mientras ejecutabas dicha técnica, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Qué demonios pudo haber? Maya, la mística escapó de la sala. ¿Qué? ¡Silencio! Y aquí llegamos al corazón del asunto. Maya Faye, mientras estaba poseída, consiguió huir de la cámara de canalización. Por favor, silencio, silencio. Seguida Faye, por favor, desifique sobre lo que usted tiene entonces. Su señoría, haré todo lo posible. Creo que alguien acaba de subir las apuestas. Huida de Maya. Madre mía, esto va a estar plagado de contradicciones, ¿o no? Después de oír los disparos, esos dos se echaron la puerta abajo y entramos en la sala. Pedía al señor Grady y a la otra chica que fueron a llamar a la policía. Maya, la mística tenía una pistola en la mano y estaba aturdida. Entonces, de repente, me dio un empujón y huyó de la sala. Me golpeó en la base del cuello con gran fuerza y me desmayé unos instantes. Me temo que después de eso, no sé a dónde fue. ¿Por qué han mantenido esto oculto hasta ahora? Yo no quería causar más problemas a Maya, la mística. Sin embargo, no puedo permitir que le digan falsedades. Así es. Solo está corrigiendo una falsedad, señor Fenicellet. ¿Por qué se empeña en darme puñaladas? Da igual. Señor Ed, su interrogatorio, por favor. Mi tía es una persona muy lista y sibilina. Va a ser difícil encontrar una Greta en su declaración. En fin. Acaba de decir esos dos. ¿A quiénes se refería? Me refería a esa chica extranjera y a usted, amable caballero. Lota no es extranjera, a pesar de su forma de hablar. Oh, ¿de verdad? Lo siento. No podía comprender su atroz acento por no mencionar el horrible aspecto que tiene. Como si va a ser, se van a producir revueltas en el campo. En cualquier caso, ya he enviado la factura de la regla suficiente, señor Ed. Ah, gracias. ¿Qué hizo después, señorita Faye? Pedí a señor Greta y la otra chica que fueran a llamar a la policía. Yo voy a preguntar por todo. ¿Se utilizaban a dos personas para hacer algo tan simple como llamar a la policía? Si había alguna posibilidad de huida, uno de nosotros sería haberse quedado. ¿Sí? Bien pensado, señor. En aquel momento yo también estaba un poco confundida. Además, había otra... ¿Otra qué? Señora. Oh, no es nada. No se preocupe. Quiero oír al final esa frase. Preguntar más. Había otra razón para la que usted quería sacar a usted de esa sala, ¿verdad? Debe testificar. ¿Por qué no se echó de la cámara? Simplemente no quería que hubieran más víctimas. Las vidas en la amable cabellera de la chica de la cámara pueden correr peligro. Eso es lo que pensé. ¡Oh, no! Eso fue muy noble por su parte, señorita Faye. Vaya. Ahora la gente tiene una buena impresión. De ella y de una mala de nosotros. Parece que nos ha pillado dormidos. ¿Estás satisfecho, señor Light? Señorita Faye, continúe, por favor. Maya, la mística tenía una pistola en la mano y estaba aturdida. Durante nuestra investigación, dijo que golpeó a la acusada en la cabeza. Y que este golpe hizo que Maya quedara inconsciente. ¿Mantiene esa afirmación? Me temo que no. Esa afirmación fue una mentira. Pero, ¿por qué mentir sobre algo así? Resulta muy doloroso para mí decir esto, pero... La testigo mintió para proteger a la acusada. Estaba protegiendo a Maya. Así que estaba protegiendo a la acusada. Bueno, sí. Fue luego cuando me informaron de lo que había ocurrido. Que la traidora Maya, la mística, había hecho algo muy inesperado. ¿Algo inesperado? Por favor, conté. Esta testigo no vio y no pudo ver lo que ocurrió. Si quieres saber qué fue esta cosa inesperada, no es que esperar más tarde. ¡Sí, muy bien! ¿Por qué tengo la sensación de llevar una pierna en el estómago? Testigo persiga con lo ocurrido. Entonces, ¿se arrepiente de mí donde empujo yo yo de la sala? ¿Fue tan fácil para ella escapar de usted? Me avergüenza admitirlo, pero sí. Pero usted es físicamente más grande y fuerte que la acusada. Es imposible que pudiera huir de usted tan fácilmente. No has olvidado ya. Si en fin, si no recuerdas esta foto. En aquel momento la acusada no era físicamente Maya Faye. Y... Sí. ¿Haces de mayor? ¿Es una cosa tan misteriosa que... Yo lo sé. Básicamente, el cuerpo de Maya, la mística, era el de la enfermera invocada. Pero si se fue corriendo, ¿por qué no salió usted detrás? Bueno, sí, lo habría hecho, pero... Espérate, voy a beber agua. Ya está. ¿Se desmayó? Me mareé y luego caí al suelo. ¿Cuándo tiempo? ¿Cuándo tiempo? ¿Cuándo tiempo estuvo inconsciente? Yo no estoy segura. Unos diez minutos, quizá. Y antes de tiempo, es casi seguro que la acusada ha salido de allí. Conten dos testigos danos más datos al respecto. Me temo que después de eso no sé a dónde fue. ¿Eso se debe a que estaba inconsciente? Pues claro. Genial, vale. ¿Y ahora qué? ¿Entonces no sé a dónde fue la acusada mientras usted estaba inconsciente? Creo que resulta obvio, amable caballero. ¿Si eso es cierto? ¿Cómo puede saber con seguridad que la acusada ha abandonado la cámara? Ahora que no menciona, yo también me la pregunto. Es verdad que este testigo no puede confirmarlo. Pero la palabra clave aquí es este testigo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene otro testigo en la manga. A eso se refiere. Parece que señorita Von Garma está dispuesta a pasar a su siguiente testigo. ¡Ya basta! Voy a... Sácame en mocos, eh. No por otra cosa. Ya está. Por lo que puedo decir, no hay forma. No hay ningún problema con la declaración de este testigo. Y por lo que ha dicho, podemos establecer que María fue y salió de la cámara. Espero que esto no vuelva para modernos en el trasero. Bien. Vemos el siguiente paso lógico y preguntémonos. ¿A dónde fue la acusada tras salir de la cámara de canalización? Sí, sí. Eso es lo que exactamente me estaba preguntando. Tú cállate. Muy bien. Lo que hizo la fugitiva fue ir a hablar con cierta persona. ¿Fue hablar con alguien? ¿Con quién? La acusación llamará a señorita Inimini que dormía en la habitación lateral. ¿Inimini? Creo que podemos ver hacia dónde se dirige esto. Testigo, nombre y profesión. Vale. O sea, mira, muy Inimini. Investigo cosas tipo parapsicología en la universidad. O sea... ¿Quién se rodea parapsicología? Eh... A ver... Es... Eh... Tipo... Eh... Esto... O sea... Cosas ocultas magníficas. Aunque la mayoría de la gente lo lleve así, no puedo decir que lo entienda. Pues te sugiero que vayas a tu casa y lo investigues. Sí, señora. Muy bien. Señorita Inimini, después de producirse el crimen, hablaste con la acusada Maya Faye. ¿Es cierto? Ah... Bueno... Eh... O sea, supongo que sí. O sea... ¿Entonces usamos tu testimonio? ¿Ningún problema, verdad, su señoría? No, señora. Tengo un poco de carácter, su señoría, pero no está bien. O sea... Cuando la canalización comenzó, yo estaba durmiendo como en la habitación lateral esa. O... Un poco después, alguien entró en la habitación, tipo súper de repente. O sea... Fue como o sea, mi hermana. O sea, súper mogollón que no la veía, no estaba con... Yo estaba contenta, pero en plan triste. Mi hermana, o sea... Me dijo súper algo súper mega terribles. Por el carro, jovencita. Dice que la persona que entró era su hermana, no se refiere a acusar a Maya Faye. A ver si te enteras, su señoría. Maya Faye estaba en mitad de la canalización de en aquel momento. ¿Quiere decir que el espíritu era de la hermana de aquel testigo? Sí, Mimi Mini, que era la enfermera en la clínica del Dr. Gray. ¡Oh, vaya! ¡Qué cosas! Testigo. O sea, sí... En tu declaración has mencionado algo terrible. ¿Por qué no nos cuentas a tribunal de qué se trata? Estoy segura de que todos queremos saberlo. O sea, sí... ¿De verdad tengo que decirlo? Por supuesto. ¡Sí, Mimi, por favor! Mi hermana lo que me dijo fue tipo esto. No fue ningún accidente. Fui drogada con soníferos. Fui asesinada por esa persona. Y así es como terminó. Y se fue al carajo. Y dije, hostia, hermanita. Por eso decidí vengarme. Es justo y necesario, ¿no? ¿Y, Mimi? Decidió vengarse. ¿Estás segura de que fue eso lo que dijo? Bastante segura, sí. ¿Qué es? ¿Satisfezosa, señoría? Todavía no puedo creerlo. Que un espíritu llegue a tan lejos como para me usar a una medium para vengarse. Es un poco difícil de digerir. Pero todas las pruebas en este simbolismo apuntan a qué es lo que ocurrió. Punto final. ¿Qué opinas, señor? Parece que ya no queda ningún cabo suelto. Este... Este tipo de demonio ha sido una invención. ¿Es todo una gran mentira? Creo que sí, Fenix. Mira, ¿qué quieres decir? Está bien construida. Pero eso es todo. Incluso las mentiras bien urdidas pueden desmontarse. Vamos a buscar el cabo suelto y a tirar de él hasta que se deshaga esta maralla. Su señoría, hay lugar para la duda. Así que la defensa va a interrogarle a la testigo. Creemos que nuestro interrogatorio desvelará la verdad de traza de este crimen. Por una vez más, el estúpido estúpido vuelve a soltar sus estupideces. Me pregunto si esta vez será más entretenida que la anterior. Tras el asesinato... Bien, vamos a investigar un poco esto. Va a ser complicado. ¿Estaba contenta pero en plan triste? Sí, claro. O sea, era mi hermana. La mayoría reaccionaremos con sorpresa al ver de nuevo a un familiar fallecido, ¿no? Bueno, o sea, quizás sí, yo no tuviera ni idea del cutismo para nada, pero, o sea, conozco la técnica de organización cura y todo eso. Lo importante es que la testigo reconoce al instante que era su hermana. Sí, o sea, eso mismo. ¿Debo abandonar esta línea de interrogatorio? Esto es una pregunta más. No, o sea, no había ningún motivo para hacerme pensar que había algo en plan raro. Pero... Pero... ¡Au! Deja de incordiarla. Conoces la palabra protesto, podrías probar a usarla de vez en cuando. Señor Wright, esta cuestión acerca de lo que sintió la testigo cuando vio a su hermana. ¿Realmente es tan importante? Eh... ¡Tú di que es importante! ¡Es crucial! Es muy importante. Aún todavía no tengo ni muy claro de lo que hablamos. Pero tengo que aparentar a hacer como si se lo supiera. Bien. Señor Wright. Sí también, y por favor, correja su testigo. O sea, vale, pues este super me haga bien. O sea, ya no... Ya no me asusté ni nada. Y su ropa era como super normal. Yeah. Creo que aquí hay una pequeña contradicción con eso. En fin. Que si... ¿No te asustarías al ver esto? Ha sido una mentira muy bien, Naurita. Señor Tiny. ¿A qué te refieres esta vez, señor Fenix Wright? Está bien construida. Pero eso es todo. Estás robando mis frases, Fenix. Sí, también. ¿Y cómo puedo recordarle lo que ha dicho? A eso que no había nada raro en el aspecto de su hermana. O sea, sí, y... Pero no creo que fuera eso lo que pensaba verla. Observe esta fotografía. Esta es una foto de la hermana a la que vio. Creo que incluso usted se sorprendería si alguien así se le aparece delante. La... La salpicadura de sangre. Exacto, señor Vita Mini. ¿Por qué no incluyo la declaración en la sangre que vio? Si estuviera testificando y no mintiendo, lo habría dicho nada más a empezar. T... T... Ordenas a la señora señora Vita Mini, ¿qué quiere decir todo esto? Y... ¿Soy Vita Mini? Estoy pensando, no me interrumpa. ¡Ay, que vaya! ¿Por qué te atrame idea ahora, su señoría? Bueno, ya, esto. Esa testigo, su presionidad acaba de dar un giro de 160 grados. Eso le pasa a mucha gente cuando sube al estrado. Lo primero de todo, cálmate, testigo. Lo siento, o sea, yo no quería ponerme brusca, o sea... Date prisa y continúa con su testimonio. ¡Sí, no le importa! El juez todavía parece un poco trasonado. No va a ser de gran ayuda. La habitación lateral estaba como oscura, ¿sabe? Y la taja de es tipo morado, ¿no? Así que la sangre no se distinguía. Y yo le dije a mi hermana que no estaba súper nada bien hacer algo así. Y luego, o sea, me llevé a mi hermana a la cama de calenciación. Sí, ya entiendo. Y os ha dado una regaza de una declarada que explica por qué no veo sangre. Usted cree, o sea, gracias, abuelito. ¿Estás satisfecho, señorite? La verdad es que no. Es una excusa muy barata. Vale, supongo que no. Perfecto. Voy a interrogar al testigo. Ok. Vamos a pensar. ¿En serio? Pues a mí no... A mí me pareció que había bastante luz en esa habitación. No impongas tus opiniones subjetivas a este tribunal. O sea, eso... Disculpa, pero ¿acaso es mi afirmación más subjetiva que la de señorita Mini? Eres un caso perdido testigo. Puedes ignorar a este hombre insignificante. O sea, vale... No puedo respirar. Sáquenme de aquí, por favor. Sáquenme de Latinoamérica. ¿Usted no vio la sangre? O sea, para nada. Pero seguro que también llevaba todo el tiempo la pistola encima. Eso no es... Me va a decir ahora que tampoco se fijó la pistola. Súper no, o sea, yo solo me fijaba como en su cara, o sea... Continúa. Y yo le dije a mi hermana que no estaba súper nada bien, o sea, algo así. Y como se encontró a su hermana, señorita Mini 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 en ese momento. Bueno, estaba en plan súper flipada porque acababa de disparar a los dos Grey. Pero creo que lo sabía, o sea, me dijo que había hecho algo muy malo. Y dijo como que quería ir conmigo en plan a pedir disculpas así a Morgan. De verdad que el espíritu de Mimi le dijo todo eso. O sea, súper sí. No te crees ni tu mamá. ¿Estaba súper mala tranquila en ese momento? O sea, supongo que sí. Supongo que, o sea, al haberse venganado de Dr. Grey se sentía como mucho mejor. Yo también quiero sentirme mucho mejor sin finish light. Cuanto antes, mejor. ¿Me vas a matar con el látego? O eso lo dice con el látego preparado. Y, o sea, si el Thamongan era la única que estaba en la canalización, ¿sabe? Puedo preguntarle una cosa más, señorita Mini. O sea, súper sí. ¿Había algo que me pareciera extraño e inusual? O si no, me fuera de lugar. ¿Algo fuera de lugar? O sea, ¿cuándo? Mmm. ¿Cuándo? ¿Cuándo estés? Mmm. ¿Iba a hacer la escena de Kine? ¿Defero a cuando iba a hacer la cámara de canalización, naturalmente? Mmm. ¿Fue súper? No, nada raro. Mmm. Ha respondido de forma apresurada. ¿Y ahora qué? Tu pregunta. Concéntrese. Sé que puede recordar algo. Que le digo que súper no. Eso no es suficiente. Explíquese con claridad ante este tribunal. ¿Cree, señor Light, que si no había o no algo raro de camino hacia la cámara de canalización? ¿Es tan importante? Le lo pregunto porque es muy importante. Aunque no sé muy bien a dónde me lleva esto. O sea, no sé por qué, pero vale. O sea, ya no había nadie que se dirigiera hacia el tipo hacia la cámara de canalización. Intenté recordar ese momento. Mmm. Oh, o sea, ya me acuerdo. Recuerdo no haber visto a nadie como en todo el camino. Supongo que esto es todo un callejón sin salida. Lo que le saca a un testigo nunca es un callejón sin salida, Fénix. Qué mal. No encuentro ningún error. Fénix, el juez se ha creído la declaración. Si no encuentras alguna pega en el testimonio, dará por frenizado el juicio, lo sé. Tenemos que volver a intentarlo. No importa cuántas veces hay que repetirlo. No podemos reentendernos. Obvio, tiene que ser aquí. Va, beber agua otra vez. Lo que sí que no sabría decir es que cuál es. No, no creo, no creo. Sí. No creo. No creo. No creo. No creo. No sé. Que si, estoy pensando de que podría haber visto a Perth. Que estaba arreglando el jarrón. Pues no sé si presenta la Perth o el jarrón. Este pesado eh. A ver. No porque aquí no estamos hablando de una persona en concreto que hubiera visto así que lo loco sería que tendría que ser el jarrón. Por fin he encontrado el fallo mejor dicho en la grieta. Es una mentira perfecta. Sí, tiene que ser el jarrón. No. 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 ¿A quién le importa una vieja o una desgastada? O sea, para nada, yo he dicho que no vi a nadie ir a la canalización. O sea, yo no he dicho nada de nada ni ninguna una, o sea, ¿verdad? Parece que todavía no lo han entendido. Lo que yo digo es que si hubiera pasado por la senda Sinoza en ese momento sería imposible no haber visto a esta persona. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la asesinita Perth. Me gustaría presentarle a alguien. Esta es la hija de la asesinita Perth. Sí, que tiene esta niña que te relevante. Ocurre que en el momento del asesinato Perth estaba jugando en el jardín central. Y resulta que rompió esta una. Espera, ¿él ya rompió la una? Eso es, la derivó sin querer con su pelota. Y fue Perth la que la recompuso. Mientras estaba sentada en mitad de la senda Sinoza. ¿Quiiii? Sí, también. Perth estaba allí, en la senda Sinoza en aquel momento. Estaba ocupada pegando los flamendos de la una, ¿sabes? Si no pudo verla y pasar por allí, tendré que declararla legalmente ciega. Creo que he demostrado algo suficientemente, señorita Mini. ¿Qué es usted, una gran mentirosa? Señora Eta, tenga cuidado con lo que dice. La que debe tener cuidado con lo que dice es la testigo. Bien, señorita Mini, díganos lo verás. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre dónde estaba usted realmente en el momento del crimen, por supuesto? La testigo acaba de testificar sobre ese aspecto. Es cierto. Estaba durmiendo en la habitación lateral. ¿Puedo creerla? ¿Será que estaba durmiendo en la habitación lateral? Sus sometidas terminan aquí. ¿Qué quiere...? Los testigos dicen que durante el asesinato estaba durmiendo en la habitación lateral. Y yo digo que no es posible porque hay una contradicción evidente. ¿Una contradicción? ¿Dónde está la contradicción? ¿Está en las pruebas o en su testimonio? Ayúdame, mía. Supongo que en su testimonio. Señorita Mini, antes en su declaración dijo lo siguiente. Y, o sea, la Sintra Morgan era la única que estaba en la cámara de canalización, ¿sabe? Es cierto que en aquel momento ni la Sintra Hart ni yo estábamos allí. Habíamos sido llamada a la policía. ¿Y entonces? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo demás? Muy sencillo. Señorita Mini, ¿cómo conocía ese dato? ¿Cómo? Admito que la señorita Faye era la única persona en la cámara de canalización. Sin embargo, alguien que dormía en la habitación lateral no podía saberlo. Lo que significa, señorita Mini, que usted fue realmente a la cámara de canalización. Sin embargo, no fue por la sienta sinuosa. Pero fíjese en el plano de la acción. Para ir desde la habitación lateral a cambiar de canalización. Hay que usar la sienta sinuosa. Cierto, su señoría. Y por eso, por eso deseo hacer una pregunta muy importante. ¿Dónde estaba el testigo en el momento del crimen? Sí, señorita Mini, responde a la pregunta. No hagas preguntas pasadas si suposiciones y fundamentos, si no te importa. Bueno, dado que la has puesto sobre la mesa... Dado que... ...la has puesto sobre la mesa, señor Phoenix Crait. ¿Podrías darnos la respuesta a la pregunta tú mismo? ¿Dónde estaba la testigo en el momento del crimen? Esta es tu oportunidad, Phoenix. Sí. Es mi única oportunidad. Una única persona que pudo haber matado al Dr. Grey fue Inimini. Y este es el momento de demostrarlo. Bien, señor Wright, hagamos su respuesta. ¿Dónde se encontraba el testigo cuando se brujo el crimen? A ver, creo que tiene que ser... ...aquí. Bueno, no sé si por aquí... La sienta Mini estaba aquí, naturalmente. ¿Pero eso es la cama de canalización? No es la escena del crimen. Eso es. La sienta Mini estaba en la escena del crimen. Silencio, silencio, eso es. Eso es. Señor Phoenix Crait, has puesto lo que el testimonio de ayer estableció, que solo las vítimas de la acusada estaban dentro cuando comenzó la canalización. Sí, eso es cierto, por favor explíquese, señor Wright. Muy fácil, la sienta Mini Mini estaba escondida en la escena del crimen. Yo estaba escondida. ¿Dónde? O sea, ¿dónde estaba escondida? Mmm... Pues... Más o menos el Traster Viempo, quizá. Mmm... Mmm... Aquí. Aquí, naturalmente. Naturalmente el Traster Viempo. No vamos a volver a repetirlo, recuerda el testimonio de ayer. Si posible que hubiera alguien escondido detrás del Simbiombo. Lo ve, estúpido pringao. Dejen de Thor cargarme el muerto, asqueroso. Al no ser el Traster Mini. Una jovencita no debería decir... Cállese, abuelo, ni siquiera sabes cuántos años tengo. Al no ser, no. Parece que la tubería está a punto de estallar. Necesito... Solo necesito un empujoncito. La testigo estaba escondida detrás del Simbiombo con la ayuda de esto. El... No... Esta... Baúl... Soy Tamini. La manera que te ocultaste en la escena del crimen fue muy sencilla. Estaba usted... Escondida dentro de este baúl. Ni... Esa cajita nadie cabría allí dentro. No siento, pero esa teoría ya ha sido refutada. No te ha demostrado lo contrario cuando se metió adentro. Pero ese baúl estaba en la habitación lateral, ¿no? Lo que significa que no tuvo nada que ver con el crimen. Es cierto. Yo estaba dormiendo allí, así que no debería saberlo. Ese baúl estuvo todo el tiempo en la habitación lateral. Sí, ¿verdad? ¿Cree que puede demostrar que en donde estaba la caja de ropa en el momento del crimen? Claro que sí. Sí que puedo. Además, el mismo baúl tiene un agujero. A 20 centímetros de suelo. Y ahora voy a presentar la prueba que demostrará. ¿Qué sabor estaba en la escena del crimen cuando se produjo el asesinato? ¿Qué sabor está en la escena del crimen? ¿Qué sabor está en la escena del crimen? el suelo. ¿No hemos oído eso anteriormente? El biombo. Tiene una agujera a la misma altura. Eso es. Espero que esto haya abierto tus ojos a lo que ocurrió. En el momento de disparo, este bomb estaba detrás del biombo. Por eso la barra empató tanto en el baúl como en el biombo. Atravesó el biombo y entró en el baúl. Señorita Mini, usted se estaba escondida detrás del biombo, esperando su oportunidad. Sí, su oportunidad para matar al Dr. Grey. No ordenes a la entonces, quiere decir... Entonces, Señor Frenzy Ride, ¿qué ocurre con esta foto? ¿Estás diciendo que quien aparece en esta foto será Señorita Mini Mini? Eso es exactamente lo que digo. Señorita Mini Mini, estuvo escondida dentro del baúl todo el tiempo. Y él puso un traje de Medium para hacerse pasar por Mayfair. ¿Para hacerse pasar por Mayfair? No tenía planeado desde el principio. Pensaba en matar al Dr. Grey y echar la culpa a mi cliente. No puedo soportar más tiempo esta estupidez. Si eso es así, Frenzy Ride, hay un problema. Todo este asunto de que el atestigo movió la caja de ropa a la señora del crimen, se hizo pasar por la acusada, mató a la víctima y luego yo nací en el crimen. Es imposible que la haya hecho una persona por sí sola. Es totalmente imposible. Creo que una persona hiciera todos los preparativos, quiere decir... Tengo que recordarte que los estúpidos no reciben clemencia. Espera. Señorita Bonkarma, ¿has dicho que era imposible para una persona correcto? Que debes estar bromeando. Señorita Mini. Tuvo usted un cómplice. Ahora sí. ¿Dónde está Morgan? Aquí. Esta persona... Si no hubiera sido alguien de la de Akurai no habría podido conseguir el traje. Y si no hubiera sido alguien de Amazon Fate no habría podido usar ese baúl. Morgan Fate. No es esa fantástica dama que testificó antes. ¿Qué tiene que decir acerca de esto, señorita Mini? ¿Qué tiene que decir acerca de esto, señorita Mini? Disparó usted al Dr. Grey con sus propias manos. ¡Lo niega! Creo que esto fue lo que realmente ocurrió. La asesina se había situado en la escena de crimen con antelación. Vestida con un traje de medium y una peluca. Quería hacerse pasar por la pulsera. Luego comenzó la calinización. La asesina se acercó con cuidado hacia los otros dos que tenían los ojos cerrados. Primero drogó a Maya con un potente somnífero. Y luego apuñaló a Dr. Grey con el cuchillo. A continuación metió a mi cliente en el baúl para poder ocupar el lugar de Maya e inculparla del crimen. Pero entonces ocurrió algo inesperado. ¿Inesperado? ¿Sí? Resulta que el Dr. Grey no había muerto. Con sus últimas fuerzas disparó a sobre suelo. Por eso el agujero del biómbro estaba tan cerca del suelo. La asesina cogió la pistola del Dr. Grey y le remató. Entonces fue cuando la OTP es chica y ustedes decidieron derribar la puerta y entrar. Si, un disparo era lo último que esperábamos oír allí. Así que en cuanto oímos los disparos, tirábamos la puerta de cámara de canalización. La asesina mini cubrió inmediatamente su traje con sangre. Y se hizo pasar por Maya Fey. Pero... Ese tipo de caño lo habría notado cualquiera. Y por eso precisamente la asesina Morgan Fey nos echó. Por favor, déjenme a mí. Vayan rápidamente a informar a la policía. ¡Deprisa! Antes de que se produzcan más víctimas. ¿Qué puede uno decir? Esta es la verdad detrás de este asesionato. ¿Quién es quien se ríe en este momento como éste? Oh, mentes ingenuos. Habéis dejado de lado la evolución humana, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Señorita Bonkarma... Seguramente... Claro que era yo. ¿Creéis que alguien con sangre Bonkarma iba a perder por una cosa tan trivial? ¿Qué demonios? Señor Phoenix Wright... Tu argumento tiene un faño en una parte crucial. ¿A qué te refieres? Si este testigo es la auténtica asesina... ¿Para qué iba a tomarse todas estas molestias? ¿Eh? Conchavarse con una media, una, hacerse pasar por otra, montar todo este tringlado... ¿Qué razón iba a tener para hacer tantos disparates? Eh... Bueno... Eso es... Sí, eso es. Eso es justo lo que iba a decir. Ah, y otra cosa más. ¿Por qué iba a querer la señorita Inimini matar al Dr. Grey? ¿Cuál es su motivo? Sí, eso también es justo lo que iba a decir. Sí, motivos. Ya no tengo motivos. Un motivo... No puedo decir que tenga un motivo. Tengo que pensar en un motivo por qué quería matar al Dr. Grey. La razón por la que quería matar al Dr. Grey... Es... Esta. No hay una... No hay una... No hay una... No hay una... ¡Toma ya! No sea estúpido, nadie tiene pruebas de que el Dr. Greg drogase a mi hermana, ¿no?, y usted pretende que yo quería vengarme pasándome en nada, ¿qué queréis decir con eso?, estúpido abuelo Selene. O sea, voy a explicarme, así que atentos, ¿vale?, ya hace medio año que me dieron de la tarde del hospital, así que, o sea, si hubiera querido vengarme, no habría esperado tanto. Además pasa que al que se le ocurrió todo el tema de los espíritus faldo, ¿vale?, o sea, él me lo comentó por una mega casualidad, ¿sabéis?, y ya ha vuelto suyo descerebrado. Sin embargo, ¡ay!, patético, señor Fenichite, no has conseguido defender tu propia teoría. Punto final. Creo que tenemos la respuesta, señor Fenichite. Lo que la señorita Minnie ha dicho es cierto, en plan, para vengarse es muy complicado y, además, no tiene ningún motivo. Por si fuera poco, no hay ninguna razón para que la señorita Morgan fail compere. Ni siquiera tiene ninguna prueba concluente que demuestre su razonamiento. Vaya, vaya, cuantos fallos, señor Fenichite, ¿te irías a aprender tu ficción? Oye, ya he defendido realmente al Maya, no hay ninguna prueba tampoco sobre el Maya, ya he defendido a ella. No tengo que defender lo indefendible. Jeje, o sea, es lo que yo les dije. Voy a hacer que queden ridículo ante todos. Muy bien, voy a dar por finalizar la alteración de la señorita Minnie, Minnie. Un momento. Su señoría, por favor, coce un minuto más a la defensa. Muy bien. No puedes perder aquí. Ten fe en ti mismo, Fenich. Mía. Parece un plan ridiculamente reducido para un asesinato, pero, no obstante, esa chica se preparó para este crimen. ¿En serio? Escucha, Fenich, todo ocurre por algún motivo. Tuvo que haber algún motivo para que matase al Dr.Grey. Y tuvo que ser también el motivo de que lo matase de esa forma. ¿Se ha terminado el tiempo, señor Leight? Su respuesta definitiva, por favor. Si siente decir que puede demostrar que el Dr.Grey también tenía un motivo porque mató a la víctima de esa manera, puede darnos su motivo. ¿Puedo? ¿Realmente puedo? Claro que sí que puedes. Tú inventatelo. No estoy seguro del todo. Pero sé que debo aprovechar cada detalle. Eso es, Fenich. Solo tú puedes conseguirlo. A ver. Mostraré y probaré el hecho de que el Sr.Talmini tenía un motivo. Ja, ja, ja. Qué pena. Es demasiado tarde. Mi laboratorio ya ha terminado. ¡Ay! Interesante. Te concedete una oportunidad, Sr.FenichRite. ¿Eh, qué? Se supone que tú estás de mi parte. ¡Ay! A los Falcon más solo les interesan las victorias perfectas. Mientras tengas fuerzas para luchar, seguiré golpeándote, Sr.FenichRite. Y no me importa si eres mi testigo, te juro que te borraré del mapa. No puede ser. Muy bien. Me tengo la hora que va a tomarse un descanso en 5 minutos. Continuaremos con el interagio. ¡Ey! Un momento, oigan. Ah. Pues ya está. Sí. Y aquí. Y ahora sí. Amigos. Ah. 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 porque no quiero forzar mucho mi garganta en fin suscribíos que es totalmente gratis y sobre todo dale like y eso sí nos vemos en el siguiente vídeo que no sé que será pero ahí está chao